Grefg se ha enviado un Snorlax, coño, me hace ilusión tenerlo en casa, yo es que ni me acordaba ya que el suyo me lo quería dar. Pero Grefg, como ves aquí, bueno, te lo enseño, como ves aquí atrás, amigo, he recibido tu Snorlax, gracias por dármelo en la velada del año, me lo llevé a casa, obviamente, a pesar de su tamaño. Y tengo que decir que pensaba que estaría perdido y no lo ibas a tener en tu setup, Ibai, gracias por apreciar mi esfuerzo y llevarlo a tu setup, aunque ahora mismo tu setup sea el Ibaiverso, pero de verdad, te aprecio el gesto, últimamente me estás sorprendiendo, vamos allá. Pero yo te tengo que contar una cosa, desde hace meses tengo un regalo preparado para ti, que me lo hizo José, me lo hizo Riobó. José Riobó, primer streamer al que voy a odiar muchísimo públicamente, ¿no? Desde hace meses, o sea, a lo mejor era un regalo para mi cumpleaños en abril, ¿no? Porque cuando vio que tú me habías hecho un Snorlax, pues él al parecer tomó la iniciativa de crearte en otro personaje, ¿vale? Y la verdad que llevo con esto en casa varios meses, pero no lo he enseñado, estaba también esperando a tener el Snorlax definitivo en casa. El Snorlax definitivo, ¿no? El real one. Vamos a ver, chicos, lo que me ha hecho Ibai, ¿no? Y bueno, si yo soy un Snorlax, Gref, yo creo que tú está claro lo que eres, ¿no? No quiero verlo, os lo juro, o sea, no quiero verlo ni analizarlo porque me voy a enfadar. O sea, es que no quiero verlo ni analizarlo. Si yo soy un Snorlax, tú está claro lo que eres, ¿no, Gref? Un Pikachu, un Arceus, ¿no? ¿Qué soy? Una rata, ¿no ves? Aquí está Gref en modo rata, así que Gref, si lo quieres recoger, puedes venir aquí. Una rata, o sea, Ibai me está diciendo que soy una rata, vale, o sea, en vez de un mono de los que te tocan los huevos, o sea, me está diciendo una rata con queso, como si tuviera 12 años y medio, ¿no? Vale, 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 vale. Entiendo, o sea, no entiendo muy bien la lógica detrás de la rata... Bueno, en realidad es un ratón, ¿no? Porque es Tom y Jerry, Tom era el gato y Jerry el ratón. Vale, bueno, vamos a terminar de analizar esto con TheGrefry, ¿no? De Gref, piensa que siempre ganas, porque Jerry siempre gana, eso me cuadra más. Jerry al final siempre se salía con la suya, el puto ratón. Ahí empiezo a entender la referencia. Para casa, realmente no sé ni qué personaje es Gref. Imaginaos que yo pensaba que era un Charmander. Chavales, que habéis sido vosotros en el directo, que me habéis dicho que era Jerry. Yo pensaba que era un Charmander, porque claro, digo, si yo le he hecho el Ibailax, pues él habrá elegido otro Pokémon, por ejemplo el Charmander, que está muy calvo, me ha puesto muy cara, mi cara y yo soy un Charmander porque, bueno, pues estoy enfadado, suelto fuego y toco los huevos. Era donde había ido mi lógica, pero no, 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 es un ratón y me acabo de enterar en directo. Si te has sentado mal...